La concentración estuvo liderada por el gobernador Francisco Arias Cárdenas, quien manifestó que Venezuela es un país soberano y que no permitirá ninguna intervención extranjera. Nosotros hemos analizado en los diversos discursos la situación que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo. Celebramos de verdad el buen trabajo que ha tenido nuestra Cancillería con la conducción del propio presidente de la Canciller venezolana en la OEA. Rechazó cualquier intento de amenaza por parte de organismos internacionales. Nosotros vamos a solucionar nuestros problemas en paz. Aquí han estado las bases de misión, aquí han estado las UBCH, aquí ha estado el Congreso de la Patria, aquí ha estado los equipos de trabajo que están activados en los CLAP. El mandatario regional acotó que en unidad continuarán trabajando para dar respuesta a los distintos problemas que presenta el país, desde el Estado Zulia, Lucio Urdaneta, Globovisión.